Bueno, ahora sí, última oportunidad antes del caos. Depende de cómo mida las oportunidades y en qué sentido mida las oportunidades. Vamos a ver por qué digo esta frase tan dura o este título que en un momento dado puede ser tan duro, pero lo digo por una auténtica realidad. Vamos a ver la gráfica porque la gráfica no miente, es decir, las noticias te pueden decir mil cosas, pero la que no miente, al final, lo que no miente son los números, por eso me encantan las matemáticas. En fin, yo creo que todos habéis visto El Club de los Poetas Muertos, o casi todos, si no lo habéis visto os aconsejo que veáis esa película, de la cual solamente hay una frase que fue famosa, que es la de Carpe Diem. Carpe Diem, aproveché el momento y salía, todo el mundo ahí va a Carpe Diem, estaba yo en la facultad, estaba yo en la facultad, estaba yo en la facultad, no me acuerdo, la facultad creo, Carpe Diem, Carpe Diem, que me lo he aprendido, sé latín, pero hay otra que creo que es bastante más importante, bastante más profunda, que dice John Williams, Robin Williams, desaparecido de Robin Williams, que hacía de John Keating, dice que hay un momento para el valor, otro para la prudencia, y el que es inteligente los distingue. Evidentemente, en los mercados no se trata de ser valiente, sin embargo, sí, de ser prudente cuando hay que serlo, a intentar buscar ese conocimiento, porque el mercado no es tanto de inteligencia, la parte inteligente está basada en un conocimiento, y tener ese conocimiento o esas herramientas adecuadas para poder distinguir un momento en el que yo tengo que ser muy prudente, o prudente, porque prudente siempre hay que ser. Evidentemente, lo primero es formarte, lo segundo es tener herramientas adecuadas, y lo tercero, la cabeza en su sitio. Con esas tres cosas, quizás, quizás, puedas salir adelante en el mercado. Si además formas parte de una gran comunidad, como la que tenemos nosotros, por ejemplo, en Discord, creo que es una comunidad brutal, sois los mejores para mí, no hay distinción, no porque sea la comunidad en la que yo esté, a mí me han invitado 20.000 comunidades, sino porque siempre está todo el mundo intentando aportar algo. Así que, para mí, sois la caña. Tenéis por ahí debajo el link de Discord, por si alguien quiere apuntarse, o bueno, pues ahí estamos todos, para dar lo mejor de nosotros mismos. Así que, bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin, qué podemos esperar esta o estas dos semanas, en base a lo que os voy a decir ahora. Y, bueno, a ver si hay suerte. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, aquí tenemos el calendario del FONC. Os lo voy a dejar por aquí, linkado aquí debajo. ¿Y qué tenemos? Pues vemos que para este año 23 tenemos, bueno, la reunión que se hizo, 31 de enero, 1 de febrero, y la siguiente es 21 o 22 de marzo. Y os digo, bueno, pues eso va a ser un día en el que se tomarán decisiones, en las cuales posiblemente se suban los tipos, bueno, posiblemente no se van a subir los tipos de interés. No se sabe cuánto, se decía que 0,25, ahora ya está diciendo de 0,50, que no sabe la sorpresa que van a dar, sobre todo las durezas que puede tener. Y fijaros en una cosa muy interesante. Veis que esta no tiene asterisco, esta reunión sí tiene asterisco, la siguiente no, esta sí, la de julio no, agosto no hay, pues agosto no pasa nada económicamente. En septiembre tenemos asterisco y en diciembre tenemos asterisco. ¿Por qué? Porque dice que la reunión está asociada con el sumario de proyecciones económicas, ese, digamos, calendario que se marca, esos objetivos que nos van a decir cuáles son los objetivos reales, y se está hablando mucho de que sí van a decir que el IPC les vale al 3% en vez de al 2%, se está presionando mucho, yo creo que eso es falso, yo creo que es algo simplemente de presión de los medios de comunicación que presionan a la FED por medio de empresas que intentan presionar también a la FED y por medio de grandes inversiones que intentan presionar a la FED para que deje de subir los tipos de interés y, bueno, pues el mercado se dispare. Es muy relativo el decir si va a haber o no va a haber una recesión económica, en recesión económica, yo creo que hay zonas en las que están, no se puede medir, yo creo, la recesión económica única y exclusivamente por una medida de país, porque hay gente que está ya en recesión. Aquí en España, no, no hay recesión económica. A ver, si necesitas aplicar ayudas es porque hay gente, una parte importante del país, X, la que sea, que sí que está en recesión, habrá otra que no, porque tú haces números y somos medias, pero yo creo que estamos todos un poquito hasta la narices de ser números y hay familias que necesitan ayuda, por supuesto que necesitan ayuda. Entonces, esto quiere decir, en Estados Unidos pasa igual, en Estados Unidos hay muchos países de Europa. Realmente hay recesión económica, claro que la hay. No es para todos, ya, ya, claro, no se ha jodido. En fin, esto en cuanto al calendario, ¿vale? Tenerlo muy presente, 21-22, nos quedan dos semanitas, por eso hablo de esa oportunidad. Fijaros también, o sea, si los datos son positivos, el pepinoza que vamos a meter para arriba es importante, pero, ya hemos visto que hay algunos datos que no han sido tan positivos. Seguirlos, ¿vale? Hay que seguirlo, vamos a ver si en estos 15 días los vamos siguiendo de forma continua para más o menos intentar guiarnos a qué hacer, aparte de lo que nos digan las gráficas. ¿Qué nos dicen las gráficas? Bueno, en principio, para mañana, ¿vale? Ya se ve 500, vimos cómo cerró, cerró muy verde con una vela de diario muy verde, con una vela de cuatro horas muy verdes, ¿vale? Y en una zona, bueno, pues que es una resistencia en cuatro horas pero que acababa de romper, no sé si va a hacer pullback o no cerrar el pullback, vamos a observarlo, porque creo que es súper interesante, súper interesante, yo estoy deseando ver la apertura para ver qué narices hace, creo que irá a atacar los 4100, si ataca los 4100 puede ser que impulse el mercado y nos impulse inclusive también a Bitcoin, que ya todo el fin de semana es súper lateral, está en una zona no hay gap, no hay, vamos a ver aquí, volver en un momentito, cerró, me dice 23.000, 22.320, estamos en 23.000, 22.400, es decir, prácticamente no hay gap, esto en una espera de estar de cinco minutos ya está, está fuera el gap, de momento, bueno, no sé que de repente se dispare y ya que se pase cualquier cosa rara, entonces la apertura va a ser muy interesante, a mí me tiene, me tiene con intríngulis, ¿cómo lo tenemos en semanal? Vamos a ver el semanal y el mensual, porque son dos cosas interesantes que no he visto demasiado por ahí, primero, en semanal, ya lo vimos la semana pasada, teníamos el intentar romper la media de 200, no pudimos, nos vinimos abajo y esta semana no solamente es que no hayamos tocado la media de 200 amplio, sino que lo que hemos hecho ha sido tocar la de 50 y nos ha mandado al carajo, las dos semanas anteriores por lo menos no solamente fue la de 50, sino que también fue la de 200, pero esta vez no hemos podido ni siquiera con la de 50, la semana de abajo, soporte, y creo que esta semana puede ser la que se dé y tal cual se dé, esta zona de soporte que tengo marcada en el rectángulo, que son entre los 21.296, 21.888, es decir, 500 dólares más o menos ahí arriba y abajo, si no perdemos la EMA 20, que en cuanto termine la semana pues pasará desde aquí hasta más o menos este punto que tengo yo aquí marcado, justo en pleno soporte, pues nos va a coincidir, tenemos una zona de confluencia semanal entre un soporte estático, que lo tenemos bien marcado, y un soporte dinámico que es la EMA 20, ¿vale? Entonces eso puede ser bueno, si no lo pierde, fantástico, puede perderlo por momentos, claro, por supuesto, y hasta este punto de pivote que tenemos aquí en semanal en los 20.900, vamos a redondear los 20.900, bueno, pues es una posible opción, aunque si vemos en diario nos podemos bajar incluso los 20.400, pero puede que no pase absolutamente de este soporte, Yo simplemente os doy números en los que yo veo, pero ¿qué pasa con el mensual? Esto es Bitcoin, mensual, ¿qué hizo? Vamos a abrir también a Lolicmon, para que veamos medias, ¿y qué narices hizo? Perdimos la media de 50 en mensual, la hemos retesteado, y de momento estamos con rechazo, claro, rechazo en cinco días, sí que es cierto que aquí tenemos una posible morning start, tenemos una vela doji mensual, que no, a ver, dices, cuando llego a una zona de resistencia, y tenemos una zona justo de resistencia ahí, y tengo una doji, cambio de tendencia, vale, en mensual, pero es que, cambio de tendencia, ¿qué? De esta tendencia alcista que empezaba a tirar, porque ha sido un 40% de recuperación este mes, o sea, el mes anterior, cuidado, o sea, es que, es que enero, es una burrada lo que hizo, febrero, castañita, marzo, negativo, de momento, ¿cómo fue el marzo anterior? Pues muy positivo, el febrero, el enero, negativo, entonces no podemos tampoco fiarnos de, ¿qué hizo anteriormente? Bueno, pues porque, por costumbre, por costumbre, normalmente en marzo, los mercados en general suelen tener los primeros diez días un poquito mal, es una semana, diez días, y luego sí son, sí tiran al alza, pero no es seguro que esto se vaya a repetir, ¿por qué? Porque estamos en circunstancias completamente diferentes, también es importante ver que ningún cierre mensual ha estado por debajo del cierre mensual del máximo relativo del ciclo anterior, esto es muy, muy importante, eso denota mucha fortaleza, muchísima fortaleza, ¿vale? Podemos irnos, por ejemplo, a ver, esto no, Bitfinex tampoco, Bitstamp, ¿vale? Podemos irnos a ver Bitstamp, estamos en mensual, vemos que, pues efectivamente no hemos llegado, vemos que esta vez anterior tampoco se llegó, aunque esta vez no se llegó ni en semanal ni en diario, y bueno, y en veces anteriores tampoco, en lo que tenemos de histórico, en principio, no se ha llegado, una, dos, y esta es la tercera. Vamos a ver qué pasa, qué pasa, y si realmente seguimos soportándonos dentro de esa zona. La pérdida, a mí, de esta línea de tendencia que teníamos aquí, pues a mí no me gusta ni un pelo, pero sí que es cierto que tenemos una ahora nueva que viene desde los mínimos históricos hasta el punto en el que estamos ahora. ¿Siendo paralela? No, no es paralela. Fijaros que cierra, cierra un poco, si me voy a cuerpo es un poquito más paralela, pero tampoco se trata de jugar tanto en tanto tiempo, ¿vale? No creo que sea muy importante. Vamos a ver, vamos a ver qué tal se comporta, si esta línea que ha generado no la pierde, la iremos siguiendo poco a poco en mensual, pero si la pierde y genera una paralela, creo que esta medida de 100 que tenemos aquí deberían de ser los mínimos, y los mínimos ya están rondando los 13.600, ¿vale? Deberían ser los mínimos en caso de que no vayamos a al alza ya, o sea, yo de momento me mantengo que no estamos dentro del mercado alcista, no hemos pasado los 25.000, ¿qué hacía falta? Dentro de todo lo que hemos estado haciendo, vamos a verlo en diario, ¿vale? Y les creo que hacía falta era lo que ya llevo tiempo diciendo. No es solamente una cuestión de voy a romper la línea de tendencia que hemos roto, sino que tengo que romper esta zona del máximo anterior en 25.000. No se rompió, con lo cual seguimos todavía en mercado bajista. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos aquí un hombro en una cabeza y puede hacer un hombro, ya le estoy al Diego varios días diciéndolo, puede ser, pero es que, claro, lo digo porque me lo decís mucho en los comentarios, pero todavía es muy pronto para valorar esto, ¿vale? Podría ser, por supuesto, que se esté formando, claro, irnos para abajo, pues claro, perfectamente. Bien, Ethereum, por su parte, un día un poquito plano planito, el total market un poquitito verde y la dominancia de Bitcoin un pelín rojilla, está dándose un poquito la vuelta, con lo cual, pues bueno, ha habido algunas altcoins que han estado bien, bueno, aquí tenemos los cortos de Bitcoin en rojo, eso es bueno, si siguen en rojo nos dan un poco de respiro y ya que el sábado no fue un día de altcoins, pues bueno, el domingo nos ha dado bastante más respiro, hoy sí que ha habido un poquito más de chicha, evidentemente ha habido más chicha en Bitcoin contra las altcoins, pero sí que bueno, que tenemos algunas en positivo, el maker otro 11%, muy bien, una recuperación bastante maja, porque el maker lo está haciendo muy 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 bien, de momento la banderita que de hecho se ha ido al alza, ha sido por los máximos que tenía en la zona, pues bueno, pues siguiendo, sigue abriendo camino, SNX también tiene un 11%, bueno, o sea, un 9%, perdón, pero un 7,5%, que más tenemos por aquí, el Melos, un 6 y pico, Hike, Walton Chain, un 5,79%, unos cuantos rondando, de los buenos rondando el 5%, como One Earth, Ghost, Musk, también, LSS, Filecoin, 4,5%, tenemos Matrix aquí con un 4%, INJ, prácticamente un 4%, y Dex, Gala Games también están en positivo, los presets ahí en 56 centavos de dólar, muy bien, a ver, siguen subiendo, que yo por cierto, no sé cómo tengo yo aquí, a ver si los veo, esto no es lo que yo busco, lo busco, aquí, yo creo que ya había llegado, sí, mira, ya tengo 1024 pre-search, así que a ver si, a ver si los transportes dejo ahí 24, y me los llevo, me los llevo, lo digo para los que tenéis pre-search, chicos, poner las pilas, que esto funciona de mil en mil, acumulándolos, ahora mismo, evidentemente, si nos vamos a su valor, pues estamos en, son 60, 56 dólares, ¿no? si lo cambias, pero esa no es la idea, la idea es esperar otra vez a un mercado subidista, como diría mi niña, y por lo menos llevártelo, yo que sé, a 30 centavos de dólar, en 30 centavos de dólar, algo que no te pide pan, algo que te están regalando, pues cada mil los vendes en 300 dólares, yo la última vez lo vendí en 390, ya lo hice en un vídeo público, y bueno, pues ahí está, no hay prisa, no hay prisa, vas acumulando mil, 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 y cada mil, cuando llega a ese punto, llegas a ser, y dices, bueno, 30 centavos, son 300 dólares por cada mil que hayas tenido, pues si tienes una paga extra de mil o mil y pico dólares, es muy rica, es muy rica, y yo te digo yo que te ayuda a pasar el mes, o el verano, o lo que te haga falta, en fin, buenas, buenas sensaciones hoy con las altcoins, bastante mejor que ayer, aunque no del todo, pues tampoco ha subido el mercado como para tirar cohetes, pero no ha sido un mal día, en un momento dado, y bueno, pues un poquito mejor, sí que ha ido algunas de las altcoins contra el, contra el bitcoin, que le han sacado un poquito de chicha, pues ya aquí tenemos Maker un 12% contra bitcoin, más lo que, más el tema de bitcoin, pues bueno, Walton Chain, también de las que han subido, QLC un 6 y pico por ciento, CFX muy bien, casi un 14%, entonces bueno, ahí está todo bastante, bastante bien, Filecoin, que a mí me gusta bastante más, Filecoin contra bitcoin, porque aparte que tenemos mucho más histórico, y lo que está haciendo ahora, pues es un movimiento bastante, bastante majete, que nos va a sacar un poquito de la monotonía, teníamos un toque, dos toques, tres toques, un toco aquí, aquí rompió y se resbaló, y bueno, pues está haciendo ahora una banderita, esta banderita lo normal es que ya empiece a llevarnos hacia la zona de los 4.700 satosis, cosa que es bastante buena, dices, bueno, es que tampoco es tanto esa subida ya, pero es que de donde estamos a ese punto de pivote de 4.700 satosis, estamos hablando de una subidita aproximadamente del 75%, yo sé, a ver, evidentemente, yo sé, ya sé que no es una gran cosa, pero, oye, quién sabe, quizás con lo que han subido los tipos de interés en los bancos, esté bien, también, pues también tenemos aquí a todo un dos y pico, bueno, ICX, CARPA, ADX, COTI, en general, bastante bien, se han comportado, así que bueno, ahora lo que nos queda es ver un poquito la apertura de la semana, vamos a ver cómo va poco a poco, a ver si coge volumen, porque es importante que cojamos volumen, y hacia dónde decide el mercado que debe ir, creo que los primeros días de la semana pueden ser buenos, y los segundos días de la semana no tan buenos, ya veremos, a ver, pero, a ver cómo respira el mercado, y sobre todo a ver cómo respira esa manipulación de noticias que tenemos, que ya sabemos que es una manipulación total, y bueno, como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. Chau.